Donde andaran los amigos de ayer, la novia fiel que siempre dije amar. Donde andaran mi casa y su lugar, mi carro de lugar, mi calle correr. Donde andaran la prima que me amó, el rincón que escondió mis secretos de ayer. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? ¿Cuánto de niños perdí? ¿Cuánto de ellas me logré? ¿Qué es lo que me ha hecho feliz? ¿Qué cosa me ha de doler? Si era vivir la infancia con el ansia de todo saber. Pues de saberlo todo y con nostalgia ver lo que se fue.